Para los que no me conozcan o se les olvide mi nombre, yo soy Manuel Salmerón, soy psicólogo Y vengo aquí los días sábados a tener este tipo de sesiones, cualquier cosa que quieran hablar, para eso estamos aquí En todos lados de Guanajuato también tenemos muy buenos cruz, tenemos a exponentes solistas que están pegando duro Y que realmente merecen que se les dé ese reconocimiento, es por ejemplo ahí tienes al street, el street la está rompiendo bien padre Realmente el street tiene muchas oportunidades tanto como en Celaya, en Salamanca, es un orgullo ver a todos ellos que estén representando Necesitamos ese apoyo, necesitamos esa difusión, vamos a ir con una canción del street que se llama Lucha por Ellos Y a un pequeño corte comercial regresamos a Expresión Urbana